¡Buenos días Troopers! Yo soy Viviana Cano y yo soy Natalia Aguilar con los anuncios diarios. Las inscripciones de baloncesto estarán abiertas durante los dos launches. Ve con el entrenador Beyec o con el entrenador Morales para inscribirte al equipo o formar parte de otro equipo. Debes seguir las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Las reglas son no se permitirá comida ni bebida. Trae los trainings apropiados para la cancha. Debes entrar por el lado sur del gimnasio Paul Leslie con tu identificación. Habrá tiro abierto en la cancha, así como juegos diarios hasta la hora del torneo. Si estás interesada en formar parte del equipo de baloncesto, ve al salón M118 con la entrenadora Ruggers. Viviana, ¿tú sabes cuándo fueron creadas las redes sociales? No nada. ¿Cuándo fue? Fue en la década de los noventas que la idea de red social emigró también al mundo virtual. El sitio 60crease.com creado en 1997 es considerado como la primera red social moderna ya que permitía a los usuarios tener un perfil y agregar a otros participantes en un formato parecido a lo que conocemos hoy. ¿Y tú sabes cuántas personas utilizan las redes sociales en la actualidad? ¿Cuántas? 3.2 mil millones de usuarios en redes sociales que equivale al 42 por ciento de la población actual. Pero hay que tener precauciones porque han pasado robos de identidades y otros problemas más. Por eso, troopers, es importante siempre traer su ID. Y recuerden siempre traer la ropa apropiada. El clima debe incluir un máximo de 62 grados. Eso es todo por hoy, troopers. Que tengan un excelente viernes.